¡Amigos! ¿Cómo están? Soy Jimmy y hoy nos encontramos en Rancho Mágico. ¿Quieren divertirse conmigo? ¡Ven con Jimmy! ¡Yo te llevo! ¡Amigos! ¡Venga! ¡Que me acabo de encontrar un establo! ¿Les gustaría aprender a ordeñar una vaca? Les voy a presentar a mi vaquerito para que me ayude. ¿Qué les parece? ¡Hola, vaquerito! ¿Qué necesitamos para ordeñar una vaca? Muy bien, para ordeñar una vaca necesitamos el banco y el balde y si quieres hacer el sombrero. ¡Vamos, vengan! Yo me pondré mi sombrero. ¡Vengan de este lado! ¡Va a estar muy divertido! ¡Y ahora de este lado! ¡Guau! ¡Miren esta vaca! ¡Son excelentes productoras de leche! ¡Miren qué tamaño! ¡Y es color negro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahora sí! Mi amigo vaquerito me va a explicar cómo ordeñar a nuestra amiga vaca. Sí, entonces podrías ponerse en sus pulgares un poco. ¿Qué? Muy bien. Ah, sí. Sí, se las sube, se las va a hacer. Presiona arriba y cae hacia arriba, hacia abajo. Ok, tenemos que hacer esto. Presión, amigos, presión. Vamos a intentarlo, a ver si podemos. Y nuestra amiga vaquita se deja, ¿ok? Ok, estoy lista para sacar lechita porque de la vaca proviene la lechita que tomamos. ¡Guau! ¿Ya vieron? ¡Soy una experta! ¡Guau, amigos! Oigan, ¿saben cómo hacen las vacas? ¡Muuu! ¡Muuu! ¿Verdad? Yo quiero agradecerle mucho a mi amiga vaquita y por eso le voy a dar de comer porque me regaló mucha, mucha leche. ¿Qué les parece si me ayudan a darle de comer? ¡Ven, mi amor! ¡Uy! ¡Miren, es súper tragona! Pues, ¿cómo no va a ser tragona si nos dio mucha leche? Con tu leche me voy a preparar un rico queso panela. ¡Guau! Tiene mucha hambre. Supongo come igual que ustedes, ¿verdad? Porque en casa deben de comer mucho. ¡Miren qué linda! ¿Ya vieron esa lengua tan grande? ¡Oh! ¡Qué tan hermosa! Muchas gracias, señora Vanga, por toda la lechita que nos regaló. Me dio mucho gusto conocerla y la veo después. ¡Bye! Muchas gracias, vaquerito. De nada. Estuvo muy padre aprender sobre las vequitas y ordeñarlas. ¡Bye! ¡Ey! ¿Alguna vez ustedes se han cortado el cabello? ¿Les gusta cortarse el cabello? A mí sí, para verme muy guapa. Pero hoy les voy a presentar a mi amigo Borreguito, que se va a dejar cortar el cabello. Vamos a hacer una actividad aquí en el área de Trasquila. Y mi vaquerito me acompaña otra vez para explicarme por qué debemos cortarle la lana a nuestros borregos. Ah, pues se la cortamos una vez por año porque ellos en la lana tienen algunos parásitos. Entonces, al nosotros cortarle la lana lo estamos liberando de parásitos y además estamos dejando que le entre un poco más el aire. Además es por higiene. Ok, me imagino entonces que también en primavera les deben de cortar toda la lana porque hace muchísimo calor, ¿verdad? Sí, así es. Y ya cortándoles el saco de lana, en realidad le va a volver a crecer súper rápido otra vez. Lo estamos protegiendo un poco contra algunos parásitos y además lo podemos trasquilar en este momento y la lana no la llevamos. Ok. Bueno, entonces nos queda muy claro que trasquilar quiere decir cortarle la lana al borrego y es por temporadas porque hace mucho calor y en invierno que hace mucho frío se protegen mucho. ¿Qué les parece si le cortamos un poquito de lana a nuestro borrego? ¿Me ayudas, vaquero? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Los borreguitos se dejan porque ellos están muy acostumbrados. También se puede hacer ropita con la lana. Pero lo principal es para que ellos estén muy cómodos de acuerdo a la temporada. Sí se saben las temporadas, ¿verdad? Las estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. ¡Miren qué divertido! Lo bueno es que nuestro borreguito se deja mucho. Ellos están acostumbrados a esto. ¡Guau! Tienen el pelo muy, muy grueso. Y no hacen daño, son muy tiernos. Un poquito más. Y miren, todo lo vamos poniendo en este cajoncito. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cuánta lana le quité a nuestro amigo borrego? Y con esto podemos hacer muchísimas cosas, incluso manualidades. Se me ocurre recrear un borreguito con un rollito de papel que ya no usen en casa. Aquí en Rancho Mágico también hay taller de manualidades. Y con esta lanita que corté podemos ir a ese taller y crear muchísimas cosas, ¿verdad vaquero? Así es. ¡Guau! Esto fue muy, muy divertido. Tienen que vivirlo. Y yo creo que me voy de una vez al taller. ¡Bye! ¡Adiós, amigo borreguito! ¡Gracias, vaquero! De nada. ¡Aquí siguen! ¿Recuerdan el taller que les dije? En el área de Trasquila. Vamos a hacer una manualidad. Quiero hacer mi borreguito con un rollito de papel. ¿Les parece bien? Vamos a buscar primero... ¿Cómo lo podemos adornar? Este hilo nos puede servir. Venga. Vamos a dejar nuestro hilo aquí. Y otra cosa. ¡Ah, claro! El rollito de papel de baño. ¡Tarán! Aquí está. Vamos a dejarlo aquí. Y otra cosa. ¡Ah! Y un pegamento para poder pegar la lana que cortamos. ¡Tarán! Aquí está. Y falta lo más importante. La lana que le corté a mi borreguito. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué les parece? Sí me ayudan a elaborar esta linda manualidad. Voy a crear un borrego pre-si-oso. ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Guau, amigos! En verdad, soy excelente haciendo manualidades. ¿Ya vieron qué hermoso me quedó este borrego? Miren sus ojitos. ¡Guau! Y ya le ha crecido mucho la lana. ¡Qué padre me quedó mi borreguito en el taller de manualidades! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, hey! Oigan, yo estoy muy feliz, pero muy, muy feliz, de haber pasado un día increíble con ustedes, ¿ok? Por el momento ya me voy a despedir, pero los invito a suscribirse a mi canal, ven con Ginny y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos lugares que vamos a descubrir juntos. Los invito y los espero en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.